...hace creo que cinco años, cuatro años atrás, en la primera entrevista y le dije Andrés usted va a ser el próximo presidente de los ecuatorianos porque está preparado para eso y Andrés se sonrió y me dijo no es para tanto, estoy preparándome, yo le dije no está preparado hoy lo veo más preparado que nunca, pero hay que hacer cambios en el país, hay que hacerlo a través de una constituyente las leyes están hechas, lo dicen, hay que reinstitucionalizar de qué manera porque hay huecos por todos los lados probablemente en el gobierno o en la asamblea constituyente anterior no se le puso candado a algunos temas por los que se metió Trujillo, por los que se metió Moreno y destrozó al país ¿qué hay que hacer para recuperar la institucionalidad del país Andrés? Mira Richard, el primer objetivo que tenemos que cumplir todos los ecuatorianos es decirle no al aso porque si le damos nuevamente una bocanada de aire, de oxígeno, un cheque en blanco para que nos siga fregando más más duro nos van a venir a pegar, entonces la primera tarea es en este momento frenar el avance neoliberal el avance de la derecha, el evitar que pueda seguir tomando control de las instituciones de supervisión, de vigilancia, de control ciudadano de la justicia, etcétera, mediante el no, ya, este es el primer objetivo que tenemos que cumplir el segundo objetivo, y espero que estas revelaciones que se han hecho en las últimas semanas sigan sacando contundentes datos, dictaciones, audios, documentos no puede seguir lazo gobernando nuestro país el segundo objetivo es tener un recambio en quien está ahorita gobernando el Ecuador lazo no debe seguir gobernando y si logramos que el no venza yo me comprometo a hablar uno por uno con todos mis compañeros de la asamblea y también de las otras bancadas para que se tome ese no como un rechazo a Guillermo Lazo y se impulse inmediatamente la muerte cruzada y podamos tener la oportunidad de ahí sí volcarnos democráticamente a retomar nuestro destino que es junto al de resto de América Latina y construir esa patria grande y de brindar dignidad a nuestros pueblos eso es fundamental por eso tenemos que ganar el no tenemos que frenar al lazo y tenemos que sacar al lazo mediante los mecanismos constitucionales que la propia constitución no nos brinda entonces eso es los objetivos de corto plazo de ahí en adelante tenemos que organizarnos tenemos que organizarnos porque hemos pasado ahorita en resistencia la derrota electoral también fue un golpe muy fuerte para muchos ecuatorianos que nos dejaron un poquito descolocados porque las expectativas que teníamos obviamente eran otras pero ahora habiendo estado recorriendo nuestra patria he visto como los ciudadanos están arrepentidos inclusive en muchos lugares en donde ganó el propio lazo en donde hubo una alta votación del nulo he recibido mucho cariño muchos acercamientos y dice la verdad cometimos un error estamos arrepentidos debemos haber votado por la opción progresista debemos haber votado por Andrés Arauz y eso es muy importante de reconocer porque ahora el pueblo ecuatoriano ha vivido ya en sangre propia lo que significa un gobierno de un banquero entonces tenemos que retomar la iniciativa y tenemos que organizarnos ¿cómo? no solo prepararnos para el proceso electoral como tal del que será ojalá mucho antes pero si no en el 2025 sino que tenemos que prepararnos socialmente con las fuerzas sociales las fuerzas productivas los trabajadores los estudiantes las organizaciones y los pueblos indígenas las asociaciones campesinas los productores los pescadores de nuestra patria todos tenemos que organizarnos en un gran frente común en lo que yo llamo un bloque histórico que nada pueda frenar su avance para recuperar la dignidad de nuestro pueblo entonces esa organización es fundamental incluso es más importante de la persona que pueda representar una candidatura de un movimiento o de una tendencia por supuesto que la clave es apuntalar a la revolución ciudadana y desde la revolución ciudadana unificar y generar este frente común del bloque histórico que requiere nuestra patria y eso es lo que debe ocurrir así que hablar específicamente de candidaturas no es el momento ahorita ahorita tenemos un reto más inmediato que es el 5 de febrero que sacar a los que le pusieron alazo en las distintas provincias en los distintos municipios que es recuperar la fortaleza desde lo local y luego a seriamente organizarnos con la base social con la movilización social con la organización social y productiva reconstituir nuestro tejido y obviamente fortalecer a nuestra organización política nuestro movimiento , así que no se va ocurrir pero antes de la movilización valente se va ocurrir porque por supuesto y entonces se va ocurrir Jack